Una nueva jornada en este juicio que hay contra estos ocho rugbyers acusados de la muerte de Fernando Baez Sosa. Sí, exactamente. Bueno, lo decíamos y lo venimos diciendo día tras día que cada audiencia se caracteriza por algo en especial. Ayer se conocieron los chats, ¿no? Que tanto se habló y que ha generado tanta impotencia en la sociedad por lo que han manifestado estos jóvenes. Tanto cuando fue durante este hecho de agresión como posteriormente, inclusive las iban hablando fotografías que estaban comiendo una hamburguesa. Después marcaban una ubicación donde ellos estaban. En fin, diferentes situaciones más allá de las frases contundentes que querimos conocer en el día de ayer. Hoy lo importante fue un perito que fue hablar acerca del ADN que se encontró en las prendas de vestir de los imputados. Y señaló a quienes pertenecían esas muestras de ADN, lo cual es muy importante porque seguimos hablando de pruebas objetivas. Recordemos, pruebas objetivas son aquellas que le llamamos... ...que son las que directamente incriminan a las personas que están imputadas, ¿no? Por eso son importantes esas pruebas. En este caso, las pruebas de ADN, decía César Guida, que es este perito especialista en ADN, que fue el que llevó adelante los estudios de los mismos, señaló que se secuestraron diferentes prendas de vestir, también zapatillas, y entre esas prendas de vestir lo que manifestó era que en cuatro prendas había, y entre zapatillas había manchas que pertenecían al material genético de los... ...y además de la víctima, ¿no? O sea, que había manchas de la víctima en estas prendas de los imputados, lo había dicho al revés. ¿De quiénes pertenecían esas prendas? Bueno, marcaron a Matías Benicelli o Benicelli, también a Ciro y Lucas Pertossi, como así también al más complicado de todos, a Máximo Tomsen. Perdón, Sofi, que me perdí un segundo. ¿Qué es lo que tenían en concreto estas prendas? ¿Qué es lo que...? Manchas de sangre. Todas con manchas de sangre, todas con algo. Tenían material genético de Fernando Baez. Porque hasta acá, de lo único que habíamos hablado, que tuviera esas manchas, eran las zapatillas de Tomsen. Las zapatillas, claro. Pero justamente en la jornada de hoy, lo que habló fue de esto, de las manchas mágicas. Claro, porque se analizó cuando fueron detenidos o los chicos allí en la vivienda donde ellos se estaban alojando, bueno, se toma, se secuestra todo material que es importante para poder determinar esto de si existe alguna huella que puede dar indicios de que esa persona estuvo en el lugar del hecho o que, por ejemplo, puede complicar aún más su situación o no, o desvincularlo. Por eso es importante cuando se toman ese tipo de muestras. Cuando se tomaron las muestras, bueno, se detectó que en algunas prendas de vestir existía material... ...a Fernando Baez Sosa. ¿Qué hay indicios de esto? Bueno, quienes estuvieron en la golpiza, quienes participaron de la golpiza. No quiere decir que los otros que no se encontró un material genético no le hayan golpeado, porque puede haber sido anterior a, diríamos, a una lastimadura, por ejemplo, que le haya generado el golpe. Eso fue lo que se analizó en el día de hoy. Lo que sí él decía es que cuando se toman las prendas, no sabían a quién pertenecían esas prendas. Por lo tanto, cuando se lleva adelante ese análisis, no sabían a quién pertenecía el material genético hallado. Por eso es que también hizo referencia, y enseñamos a continuar hablando acerca de esta pericia, porque también habló el fiscal de la causa, quien dio referencia acerca de estas jornadas, y para ellos es algo positivo lo que está pasando, porque va hacia la línea de lo que ellos están postulando. Primero hay que reproducir la secuencia de el perito en rastro que levanta las evidencias, el perito químico que analiza lo que levanta el perito en rastro, y el perito de ADN que analiza todo lo anterior. Es la secuencia. Los celulares que son secuestrados en el lugar del hecho, posteriormente son no analizados, pero se extrae el contenido por los peritos de hoy. Y lo que hicieron con posterioridad, el otro día, por ejemplo, la borde, fue hacer un análisis de esa extracción que realizaron. O van a explicar el procedimiento, la forma que se reciben los celulares, y cómo se extrae. El análisis no lo hacen ellos, sino que lo hace la borde. Esa fue la secuencia. Todas las jornadas han sido positivas, todas las jornadas se ha logrado determinar, incluso tanto la materialidad como la autoridad de distintas personas. Quedan jornadas, incluso que todas las jornadas, ya sabemos qué es lo que, cuál es el proseguir de cada jornada. De hecho, mañana hay otra jornada que es muy importante, que se van a seguir determinando la autoridad de ellos. Bien, muy bien. Bueno, con respecto a lo que manifestaba el fiscal, y también a lo que dijo este perito, que fue lo más importante de la jornada de hoy, acerca de estas prendas de ADN, dio descripción acerca de cómo eran esas prendas, las caracterizó, había una camisa con flores, después señaló también las zapatillas. A ver, lo que decía el perito es, nosotros tomamos las muestras, ¿no?, de estas prendas de vestir que no sabíamos a quién pertenecían. Posteriormente, el abogado creyente de la familia dio a conocer a quienes pertenecían por las características por las cuales estaban vestidos en el día del ataque. Y que en los videos se pueden ver. Claro, exactamente. Sobre todo de las marcas de las zapatillas que tenían, y recordemos que ayer dábamos cuenta de cómo se llevó adelante la pericia de cómo identificar qué zapatilla pertenecía a cada uno. Por eso decíamos que la marca en el rostro de Fernando Baezo, ese zigzag que le había quedado marcado a una zapatilla, pertenecía a Thompson, pero por una pericia que se llevó adelante que corresponde a determinar que esa misma pertenecía a él. Muy minuciosa. O sea, que justamente a Cervo lo mostrabas, ¿no? Lo que ha sido el trabajo para determinar justamente a quién correspondía. Claro. Y qué loco que es bueno, o qué loco no, que es certero en el caso de cuando se investigan y todas estas situaciones científicas, digo, de dar justamente con el más señalado. Claro, exactamente. Si les parece, vamos a escuchar a Fernando Burlando, que es el abogado de la familia de Fernando Baezoza, que hacía referencia a estas pruebas. Audiencias muy importantes, testimoniales que hablan precisamente de cómo hallaron sangre en las prendas de algunos de los acusados, también en las prendas de Fernando, cómo se extrae esa mancha presuntamente hemática y después cómo se analiza. Eso es muy importante, no es menor. Fernando, en las últimas horas se habló de un cambio de abogados por parte de uno de los acusados. ¿Qué puede decir? No, nada, es una posibilidad. Creo que a esta altura del debate el tribunal va a resolver correctamente cómo continúa esta diligencia. Si es ahora, no hay problema. ¿Podría retratarse el cambio de abogados? Mínimamente, para ponerlo al tanto tal vez de qué es lo que ocurrió durante el biencebate. Creo que lo que debería ocurrir es pasarlo a una videofilmación, que se está videofilmando el juicio y ponga al tanto de cuál fue la prueba producida y esperar, obviamente. Que tenga la oportunidad de controlar la prueba. Pero bueno, eso es lo que surgía que al parecer el 70% de la sangre correspondía a Fernando, digamos, en la ropa de las víctimas. Sí, hay mucho tejido temático de Fernando. Eso nos permitió hacer una conexión. En definitiva, ¿qué es lo que se busca con todo esto? Ni más ni menos que ratificar lo que vemos en las imágenes. O sea, esto acredita el contacto. Es indiscutible, es irrebatible. También es irrebatible, obviamente, lo que vemos en las imágenes. Pero bueno, un dato más que confirmatorio, la contundencia es que los acusados tengan sangre de Fernando en sus prendas, en sus manos. ¿En el cuerpo de Fernando? De Sinali, de Sinali en el dedo meñique, de la mano izquierda, si no recuerdo. ¿De Thompson, no? No, no. Thompson tiene exclusivamente en las zapatillas, ¿no? Tiene tejido temático de Fernando. Bien, ahí estábamos escuchando lo que decía Burlando acerca de estas pruebas de ADN. Les voy a pasar un poco en limpio también lo que dijo César Guida, que es este especialista perito, especial en ADN, que hacía referencia a, por ejemplo, que se confirmó que en el meñique izquierdo de Baez Sosa había ADN de Blas Sinali, otro de los implicados, que fue el mismo que habló en el chat, ¿se acuerdan que hacíamos referencia en el día de ayer? El que dijo lo de los chetos. Exacto. Ah, ese es el que dice, le pegamos a unos chetos. Le pegamos a unos chetos. Sí. Y posteriormente dice que la policía científica, el día del hecho, o sea, ese día que se los detuvo, también encontraron manchas de sangre en las manos de Thompson, que en su mano derecha específicamente, inclusive había llamado la atención de los policías que no se había lavado las manos. Por otro lado, dice que este perito, que se analiza todas estas muestras, dice que en ese test que se le hace a Thompson se obtuvieron tres perfiles diferentes, de al menos, significa tres individuos, ¿no? Son tres perfiles genéticos diferentes, de los cuales dice que se observa una coincidencia solamente, pero los perfiles terminaron siendo incompletos. Sí, uno, o sea, sí se pudo determinar que uno sí era el material genético propio de Thompson. Es decir, que también tenía, como se había lastimado en el mismo golpe, ¿no? Y los otros habían sido incompletos, por eso es que no se pudieron determinar de quiénes eran. Esto suele pasar porque se contamina la muestra. Claro, también. Existen rastros, pero a veces los rastros están tan contaminados que no se puede llegar a determinar la individualización de cada uno de ellos. Es por eso que a veces esas muestras cuesta mucho poder determinar a quién pertenece ese perfil genético. En ese sentido, explicaba esto, ¿no? Quien también habló es el abogado, defensoría de los abogados, que es con prudencia, se manifestó ante la prensa y prefiere hablar después del proceso. Yo hablo bastante poco, no doy notas. Entiéndanme que estoy formado académicamente, no me gustan ciertas cosas. ¿Qué cosas? Como que se hable por fuera del debate, estoy preparado para hablar en la sala de audiencias. Me parece que mi silencio es el respeto al tribunal para que pueda decidir y evaluar la mejor de la sentencia. Y además tengo un respeto profundo por el dolor, el dolor de las personas que sufren, de la pérdida de una vida humana joven. Entonces creo que el silencio me va a llevar a ese lugar de respeto. Y es un respeto en serio, verdadero. Bien, pocas veces solemos escucharlo a Tomé. De hecho, lo habíamos oído una vez cuando se supo que tomaba la defensa de los ocho rugbyers y después un largo silencio y nos iban llegando algunas novedades, pero digamos a cuentagotas. Por ejemplo, algo que recordaba Gisela recién, cuando cuestionó en el día 3 del juicio cómo se le había realizado RCP y le apuntaba concretamente a una joven, una chica que... A una joven, que lo único que hizo fue tratar de, no sé, de auxiliarlo, de salvarlo, viéndolo después como había quedado. Sí, Tomé ya ha tomado esta postura de no hablar ante la prensa. Es algo, una actitud que por ahí suelen tomar los abogados defensores, que entiendo que lo hacen para preservar, sobre todo, los dichos, ¿no? Porque muchas veces en los medios de comunicación hablan muchas personas y a lo mejor siente que no es correcto en esta etapa de la violencia o tratar de no opinar, ¿no?, de lo que se ha dicho, porque lo que hacen los demás es un análisis de lo que se habló dentro de la sala de audiencias. Es por eso que quizás trata de ser más reservado en ese sentido. Pero, es verdad, no habla con la prensa, por lo tanto, muchos no conocemos de ellos. ¿Quiénes hablaron? Los padres de Fernando Baez Sosa llevan ocho días de audiencia con todo lo que implica. Apuñalada tras apuñalada, ¿no?, porque cada relato debe significar para ellos el dolor más grande, ¿no?, por lo que trae su hijo. Pero tienen esa interesa para, después de cada audiencia, hablan con la prensa y ellos destacan el trabajo también de quienes los acompañan y también destacan cómo la gente que está allí en los alrededores de donde se está llevando adelante el juicio, también cómo los acompañan y la verdad es que eso es una interesa que tienen ellos, ¿no?, de sacar fortalezas para pedir justicia por su propio hijo. Si les parece, los escuchamos. En la muestra que le hicieron en cada prenda había sangre de Fernando. Siento que cada vez estamos cerca de la justicia y las pruebas son contundentes. Todo coincide y creo que todo está implicado. Solo espero que le den la pena máxima. Es muy doloroso ver la sangre de mi hijo por todo lado, por todas las prendas. Es muy doloroso. Se ve que le atacaron, de toda manera destruyeron todo el cuerpo de mi hijo. Yo no vengo a buscar venganza ni nada. Solo vengo a buscar justicia por Fernando. Anoche he pasado una noche difícil porque no puedo sacar de mi mente esa palabra caducó. Y también cuando decían que festejarían con vinos y flores. Es un dolor muy fuerte escuchar todo esto. Yo no lo voy a recuperar a Fernando, pero por lo menos deseo tener un poco de paz, un poco de calma. Extrañamos muchísimo a Fernando, pero sentimos que él no está dando esa fuerza para estar de pie. Bueno, ahí está, ¿no? Que el dolor, ¿no? El dolor de los padres que como decíamos recién, para nada más allá, digo, debe ser una fuerza desde donde está Fernando, ¿no? Justamente para poder sostener y escuchar cada uno de los relatos, ver ahí a estos ocho sujetos, ¿no? Quienes están acusados de lo que le sucedió a su hijo. Único hijo. Único hijo. Con todo lo que ella siempre ha contado, que lo feliz que estaba Fernando, justamente por todo su proyecto y sus ideas y sueños, exactamente con respecto a la facultad, a la universidad y demás. Digo, uno se pone. Y creo que la sociedad toda está puesta. Sí. En la piel de tanto de la mamá como del papá. Por eso la apoyo. Sí, la verdad es que duele escucharla, ¿no? Duele escucharlos a los dos durante todos estos días y durante tantos años. Está próxima a cumplirse el aniversario, un aniversario más de la muerte de Fernando Baezosa. Recordemos, el 18 de enero se va a cumplir un aniversario más. Esa especial. ¿Se sabe si van a ir hacia Gésel o si va a ser en otro lado de esa ceremonia? No, no te lo puedo confirmar en este momento. No me acuerdo, pero ya te lo chequeo para poder darte la información. Pero sí tengo entendido que van a hacer una celebración religiosa justamente en honor a Fernando. Que al mismo tiempo puede seguir todo esto porque se cree que el juicio seguiría un par de días más o no llegaría al 18. Hoy es 11 ya. Mira, van bajando mucho los testigos. La verdad es que estaba previsto 170 en un comienzo y cada día se descartan un montón de testigos. Por lo tanto, entiendo que quizás ya mediando la próxima semana ya vamos a tener una sentencia seguramente porque no creo que termine ahora el viernes. Seguramente lo van a... Seguramente la semana que viene hay sentencia respecto a esto. Yo entiendo que sí. ¿La fiscalía ya ha pedido? Todavía no, ¿no? No, en los alegatos finales. Ahí es el pedido de lo que considera que tiene que tener cada uno de ellos o para todos. Yo estimo que esta semana se va a terminar con los testimonios porque ya han pasado quizás los más importantes. Y si... Perdón, perdón. Ibas a cerrar. Digo, y si es casi seguro que la querella va a pedir perpetua para todos, ¿o no? Sí, sí. Por lo que ha manifestado Burlando, más allá de lo que haga la fiscalía que puede diferir un poco quizás en uno o dos casos. Claro, en algo. Pero la querella conducida por Burlando y su bufet lo más probable es que pidan perpetua. Sí, van a pedir la perpetua. Además, por las condiciones que tiene el caso a nivel social, la conmoción que tiene a nivel social. Sí, pero bueno, dependerá, ¿no?, de la justicia que, bueno, que determine si todos tuvieron la misma responsabilidad ante el hecho. Ahí nos confirman nuestra productora dónde va a ser esta misa. Es en Villages, bien lo decías. Juli, bueno... ¿Qué he hecho? Porque uno, estuve... Y ha estado antes de que sucediera lo de Fernando, digo, hay algo diferente, ¿no? Primero ya pasar por ese boliche y está todo, bueno, sin... Un altar, digamos. Claro. No sé si es la mejor palabra, pero se ha tendido como un homenaje en la vereda de enfrente. De enfrente. Desde donde se filmaban los videos. Sí, exactamente. Pero hay como un ala, ¿viste? Un alo distinto, un clima diferente. Hasta te digo que los jóvenes los veías y sobre todo más en este contexto donde se está justamente llevando adelante el juicio, es como distinto, es otro, ¿no? Es un antes y un después en Villa Gesell, después de... Ellos alojaron donde... Vemos las imágenes, dice esta mujer que no puede alquilar el lugar porque nadie quiere ir. Mirá hasta donde le brindamos toda la significancia que tiene, ¿no? Y Lebrick no funcionó nunca más. Nunca más. Lebrick no volvió a abrir, está totalmente cerrado. Lugubre. Es un lugar que cuando pasás por ahí es algo... Quedó esa energía. Sí, 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 absolutamente triste. La justicia es lo que se esperaba. Para cerrar algo que decía la mamá, ¿no? Hay una frase que me quedó durante toda la noche, dice ella, caducó. ¿Quién dijo eso? Lo decíamos ayer, Lucas Pertossi, uno de los que sentado allí en el banquillo de los acusados. A las 4.55 dijo, estoy acá, cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó. Fuertes. Bueno, continuará mañana, vamos a seguir hablando acerca de este caso que sin dudas tiene en vilo a todo el país. Bien, gracias Sofí. A ustedes. ¿Hacemos una breve pausa? Sí, ya venimos. Si, no. 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 Gracias por ver el video.